¡Qué onda cracks! Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas, máquinas pinball amigos. Esta vez nos vamos a aventar unos juegos por 9 y solamente ahorita porque nos acaba de dar unos números juntitos amigos. Porque la neta las apuestas iniciales que voy a aventarme son por 6. Así que vamos a ver amigos, vamos a ver que se arma, a ver que pedo ¿no? Dale, empezamos con unas banderitas algo chidas. Uy, y con unas lucecitas papá. Vamos a ver si se mete una de esas, estaría chingón. A huevo, buenísima amigos. Llevamos 3 coreas, 3 argentinas y 2 brasile. Ahora sí con todo papá. Que se prenda esta madre ahora sí. Venga. Ahí está el 3 carnal. Que se sume el Brasil. Sí o qué carnal. Dale. Ahí está el 3. Uy, el 11. ¿Es en serio? No sé ni por qué se vino a meter esa, pero ya estás aquí. Así que vamos a apuntarnos por una alguna de esas banderitas amigos. ¿Es en serio carnal? ¿Es en serio? Vámonos por ese 9 y ese 3 para asegurar dos banderas amigos. Dos banderas al mismo tiempo. Uy, si prendemos Brasil también me late amigos. La neta sí me late. Pero necesita hacer la 16 papá. No hay otra. No mames, que el 7 no te pases de riata. Ahí está tu 6 carnal. Uy. Siento que me va a hacer una jugada chueca amigos. Necesito ese 8. No mames, que el 5 caramba. No mames. No mames, amigos. Así es esto. 11 y 15. Vamos a darle. Un saludo a Juan Pablo Fausto. Fernando Blox Oficial. Brian Gerardo. Romagnoli Montero. Genesis Noriega. Un saludo a todos ellos amigos. Ya sabes que el compadicto les manda saludos de todos ahora, ¿no? Al saber. Un Brasil, Turquía y Argentina amigos. Prácticamente se resume a las chulas, amigos. Ahí está la 1 caramba. Uy. Tiene que ser Brasil es carnal. Vamos a ver si se empina por lo menos esa. Uy, ya está. Me dejó hablando amigos. No mames. Ah, no es con otro más. Sale con esa 3 y 1. Ah, bambi. Es como que sí me dan... Pues, algo de curiosidad amigos. Así de simple. Lo podemos manejar. Venga con esa 16. Ahí está. Para una Argentina amigos. Un 2. Prendemos crédito pero... Es un poco revituable. Ay, siempre y cuando... Ya una de las que nos sirve va a encarnar. Por ejemplo, que se hace bonus. Prendemos Corea. No, es a 12 ya pa' qué carnal. 8. Vámonos por ese Corea. Nos las pone a las 7. No mames. No mames. Vas por el Alemania de una bestia o qué carnal. Uy, se la llevó hasta las 7. Vean amigos. Me regreso a mi apuesta inicial que iba a ser por 6. Antes de que nos vaya a dar una arrastrada. Venga. Ahí está, chiquita. 7 y 12. Vamos a darle amigos. Y pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde amigos. A ver, vamos a ver amigos. Vamos a ver. De una vez, vamos a ver. ¿Qué onda amigos? Dale. Sería entonces la... Ay, chingada. Nos está dando las 4 banderas y nos prende luces amigos. Vamos a ver. En corto. Uy, ese bonus está bueno amigos. Está bueno. Vamos a ver amigos. Nos la sigue dejando allá simple. Sigue siendo allá. Uy, ese bonus está exquisito papá. Déjala bajar. No me puedo quejar porque si no sirve ese. Ahí está amigos. Prenemos bonus. Bonus. Al de la orilla amigos. Con todo. Uy. Con toda la actitud que me deje a... Amigos, porque ahorita puede estar pelada. Ojalá y la deje bajar amigos. Ojalá. Ahí va. Quieta. Oh, ¿qué haces de ese lado? No te pases a pasar de lanza, la neta. Seguimos dándole por ahí amigos. Aferrado. Perro 5, hijos de pinche de más. A la bestia. Ahí va. Ahí va. No, mendigo 11. No te pases de lanza. Se fue al 11 amigos. No manches. La neta sí me dolió. Pero pues ya se fue. 3 y 3 amigos. Vamos a darle. Ni modos amigos. Ni modo. Por más que yo quiera. Pues ya no puedo obligarla a que... Me deje ganar esos premios, ¿no? Así que vámonos por otro más. Otro, otro jueguito más. Dale, otras lucecitas amigos. Uy, el 3 está bien. Me sirve, amigos. Caiga ese perro bonus. Ese mero. Sería fantasioso. Sería chido, amigos. Ese sí nos ayuda, chido. Si es que cayera. Uy, ese 13. Sale la 2. Aunque son los coreanos. No hay tanta bronca. Cámara. Ahí está, amigos. Prendemos a Argentina la 9 y al bonus. Vamos a ver cuál cae, amigos. Si no, con esta me despido. Ahí está, va. No te pases de lanza. Se salió, amigos. Ahí va. No, mami. Uy. Pelada. Eso. Vamos a ver, amigos. Todavía se puede. No, pinche 14. No me la vayas a hacer, carnal. No, mami. Se volteó para el otro lado. Ahí está. Mueve. Ahí está el bonus. No manches. Ahí va. Coquetona. No, mame. Ahí está. No manches. Nada más le di una vueltasota. Ahí, carnal. No, se quedó la 8. Y bueno, amigos de Nantes, hasta aquí los despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Paso y lanza.